Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que aparte de que te informa con lo último de las noticias de la selección peruana y el torneo local ahora también podrás ver los partidos de la liga mexicana así que no olvides descargarte esta aplicación de manera 100% gratuita el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de ayer la selección peruana igualó a 1 contra Uruguay después de ponerse en ventaja en Lima y perdió una gran oportunidad de escalar en la tabla de posiciones en las eliminatorias en una fecha en la que no ganaron sus rivales directos Renato Tapia puso arriba la bicolor y despertó la ilusión pero Arrascaeta empató rápido y después el equipo de Ricardo Careca no pudo recuperar la ventaja el empate deja a Perú en el fondo de la tabla en el noveno puesto y solo por encima de Venezuela suma 5 puntos y está a 4 de la zona del repechaje con Brasil y Argentina cada vez más sólidos, invictos y solidarios en la parte alta la lucha por dos puestos de clasificación directa y el de repechaje queda entre los otros 8 equipos Ecuador logró un triunfo clave y llegó a los 12 puntos 7 más que Perú en tanto Uruguay y Colombia sumaron un empate y tiene 9 puntos en el sexto lugar aparece Paraguay que perdió con 7 y 6 están Chile y Bolivia la lucha está muy apretada pero Perú perdió la oportunidad de aprovechar que sus rivales directos no ganaron y dar un golpe de autoridad en la tabla ahora deberá ganarle a Venezuela para llegar al duelo con Brasil más arriba con calma por aquí te dejaré los partidos de la próxima fecha hoy por la tarde estaré dando otro video de los posibles resultados que necesita Perú en caso de ganar a Venezuela qué resultados necesita en los otros partidos de los demás países para acomodarse bien en la tabla y nada, espero que les guste un abrazo Flora, está Tábara, Trauco, Ruy Díaz, Edison Flores y al final Marcos López este es el primer pelotón que sube al bus después está D.A. Sombra, obviamente siempre con el parlante Aldo Corzo, Luis Advíncula, Anderson Santanaría, Paolo Guerrero, está Yoshi Yocum y al final Gianluca La Padula Pedro Galese con Carlos Cáceres el doctor Julio Segura Cristian Cueva también ahí vemos a Winter Cartagena también que entró bastante bien por Renato Tapia no he visto rengueando en absoluto a Renato Tapia así que creo que va a estar en buenas condiciones para el partido del domingo está el Tigre de Gareca ahí vemos a Raciel, ahí vemos a Peña ¡Fa! 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 ¡Fa!